¡Sentencia de culpabilidad contra ex primera dama Rosa Elena de Lobo no puede ser catalogada como una victoria total según afirma el CNA! Aunque todavía no se postula como precandidato presidencial, presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva llama a la unidad granítica del Partido Nacional para ganar las próximas elecciones. Con altas expectativas inicia la 17ª Cumbre de Tuxtla y primer encuentro empresarial mesoamericano en San Pedro Sula. Ante pérdidas en cultivos de maíz y arroz por la prolongada sequía en el país, gobierno autoriza importación de granos básicos. Capturan a aficionado motagüense implicado en muerte de barristas el pasado sábado en la capital. En nuestras noticias internacionales, el Amazonas en estado de emergencia por devastadores incendios forestales. Y en el impacto deportivo, CONCACAF confirma que Motagua y Olimpia jugarán en el Olímpico de San Pedro Sula y a puerta cerrada los partidos de vuelta de los octavos de final. Todo esto y más a continuación en su noticiero estelar, Impacto BTV, el poder de la noticia. Siete de la noche en punto, qué gusto que nos acompañe en una emisión más de Impacto BTV, el poder de la noticia en nuestra emisión estelar. Queremos agradecer primeramente a Dios y a usted también por dejarnos entrar hasta la intimidad de su hogar en esta hora informativa. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Efer Guevara. Bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Ya estamos preparados con toda la información en este miércoles y agradecemos su sintonía desde este momento. Por supuesto, de inmediato comenzamos informándole que las reacciones sobre las sentencias, tanto contra la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, así como los implicados en el caso Astrofarma, no se han hecho esperar. Para el Consejo Nacional Anticorrupción no se trata de una victoria total, mientras que abogados y organismos de derechos humanos señalan que la justicia sigue a medias en nuestro país. Culpable de fraude y apropiación indebida fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, dictamen que dejó un grado de satisfacción en las autoridades del CNA, pese que no se aplicó todo el peso de la ley en contra de la exfuncionaria. Bueno, el Consejo Nacional Anticorrupción tiene su posición y sí creemos que hubo lavado de activo, por supuesto que sí creemos que se le tuvo que imputar el delito de malversación de caudales públicas y sobre todo sí creemos que la señora Rosa Elena fue una exfuncionaria pública. Asimismo, la directora del CNA lamentó la poca justicia que se aplicó en cuanto a la resolución absolutoria para los 14 implicados en el caso Astrofarma, pero asegura que aún queda un expediente engavetado para juzgar a los implicados en este acto de corrupción. Es lamentable, lamentable sentencia, pero decirles que el Consejo Nacional Anticorrupción en el año 2016 entregó al Ministerio Público una nueva línea que esperemos que se presente requerimiento al fiscal. Por su parte, abogados penalistas advierten que en el caso de la caja chica de la dama no todo está escrito y puede salir en libertad con el recurso de casación. Porque en este caso, ¿verdad?, será correspondientemente a lo que es las defensas de cada una de estas dos personas que han sido sentenciadas, presentarlos todos y cada uno de los quebrantamientos. ¿Por qué no? Si la justicia determina o la sala de lo penal determina de que en realidad estas personas pues tienen que ser absueltas, puede en este caso la sala de lo penal de hacerlo. Defensores de derechos humanos manifiestan que las sentencias en el caso Astrofarma y de la ex primera dama son contradictorias porque uno marca un precedente de combate contra la corrupción y por otra parte la Corte Suprema de Justicia deja un sabor a injusticia e impunidad entre los hondureños. Los juicios de ayer, por ejemplo, que salieron sentenciados, bueno, deben de poner las barbas en remojo, ¿verdad? Todos, no estoy hablando de un sector, sino que de todos. Entonces, y aquellos que el otro juicio que no hubo, que hubo sentencia absolutoria, nosotros respetamos la decisión del tribunal, no la compartimos porque nos queda sabor de impunidad. Con imágenes de Luis Cárcamo, Merari Borjas, Impacto BTV. Ante la controversia que han causado los fallos contra personajes como la ex primera dama Rosa Elena de Lobo y la ex vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez y su familia, el parlamentario nacionalista Antonio Rivera Calleja señala que los fallos judiciales deben de respetarse. Y pidió condena, pero quien lo otorga a los jueces. Es el mismo caso de nosotros cuando fuimos a pedir a la corte el tema de la reelección, fuimos a solicitarlo. Al final tenemos que respetar, nos gusta y no nos gustan todos los fallos judiciales, como por ejemplo el de mi compañera Sara Medina, yo no lo comparto. Pero hay que respetarlo, porque la Constitución de la República dice que sí se puede conciliar, pero el juez determinó que no, hay que respetar todos los fallos, los que nos gusten y los que no nos gustan. Se sentó un precedente en uno de los casos y en el otro fue absuelta por influencia, pero en ambos casos son contradictorios. Aquí hay que respetar todos los fallos judiciales porque vienen de autoridad competente. Analistas consideran que en la medida que se tengan más operadores de justicia certificados y no colocados por recomendaciones políticas, Honduras podría aspirar a una verdadera aplicación de la justicia. Esto debido al mal sabor de boca que ha quedado en los hondureños ante los fallos en los casos emblemáticos como la Caja Chica de la Dama y Astrofarma. Para analistas y miembros de la sociedad civil es necesario tener una certificación de los operadores de justicia para obtener verdaderos resultados en el procesamiento de actos de corrupción e impunidad o se continuará persiguiendo a funcionarios y exfuncionarios dejándolos en libertad de acuerdo a las necesidades del poder. Por un lado no nos sentimos satisfechos con lo que sucedió en el caso Astrofarma, sin embargo por la tarde sí nos llena de profunda satisfacción los resultados que ha tenido el Ministerio Público a través de la UFESIC y con apoyo de la MASI. Yo creo que es muy importante dejar en claro que hay una diferencia clara en la forma cómo se abordan y evacúan estos juicios cuando se trata de un circuito anticorrupción que ha sido debidamente certificado y cuando son tribunales ordinarios en donde actuó un magistrado como juez natural. El caso de Rosalena de Lobo, el Ministerio Público realizó un trabajo científico-técnico de gran calidad. Logró acreditar en el juicio la culpabilidad de la señora Rosalena de Lobo. En el caso de Elena Gutiérrez y la familia Gutiérrez no se pudo acreditar que Astrofarma haya sido la responsable de adulterar los medicamentos que se le vendieron a la Secretaría de Salud Pública. En este sentido, el expresidente Porfirio Lobo Sosa menciona que el caso Caja Chica de la Dama se ha tratado de un show mediático al percibir una persecución contra su familiar. Según los expertos, estos casos emblemáticos como el de Rosa Elena de Lobo, que fue procesada por un juzgado anticorrupción certificado y la familia Gutiérrez procesada por jueces naturales sin certificación, se observan dos procesos similares pero con resultados diferentes. Con cámara de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Eucera. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, lideró esta mañana un conversatorio de unidad del Partido Nacional denominado Juntos Podemos. El evento convocó a las bases y líderes del Partido de la Estrella Solitaria, quienes anunciaron con bombos y platillos que ya preparan la cuarta victoria consecutiva del nacionalismo. Sin embargo, aún no se atreven a anunciar quién será su candidato presidencial. Los correligionarios, así como líderes del Partido de la Estrella Solitaria, ya comenzaron sus anhelos políticos para los próximos comicios, asegurando que esperan otra victoria de manera consecutiva. Empezamos a construir la base de la cuarta victoria consecutiva de tu partido, mi partido, el Gran Partido Nacional de Honduras. La muchedumbre acudió como de costumbre a gritar en apoyo a los políticos y sobre todo al doctor Oliva por considerarlo un hombre de diálogo, entre comillas. Hombre de diálogo, de conciliación, pero también cuando le toca sacar la mano fuerte y poner orden lo ha hecho en el Congreso Nacional de la República. El actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se mostró contento con el respaldo dado por sus seguidores y pese a que mencionó que no era un lanzamiento de su campaña, a voces y por el espectáculo, demostró todo lo contrario. Yo valoro mucho el sentimiento de mis correligionarios que me acompañaron, uno con solo su grata presencia aquí y lo que hicieron ponderación de mi persona. Pese a todo, es notoria la división a lo interno del Partido Azul, debido a que existen líderes que critican las actuales autoridades por su mal accionar, lo que resta a punto si deja mal vista a la agrupación política situación que pretenden solucionar, pero sería a medias. Este día, miembros del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras se tomaron las instalaciones del COPEN exigiendo la inscripción de movimientos que buscan la dirección del emblemático Colegio Magisterial. Indignados, un grupo de maestros decidieron tomarse las instalaciones del COPEN este día en la capital. El motivo era porque a un movimiento a lo interno de este ente magisterial no se le permitía la inscripción para participar en elecciones y así elegir a las nuevas autoridades. Se le está negando el derecho a la inscripción al compañero Fidel Ernesto García Fernández del Departamento de Colón porque los motivos, solo ellos sabrán, la Junta Directiva Central es la que tiene que darle solución a este problema y hasta el momento de hoy que se iba a instalar el Consejo Electoral Nacional todavía no teníamos una respuesta positiva. Creemos que como frente hemos cumplido con los requisitos legales. Miembros de este colegio magisterial afirman que el proceso no ha sido violentado pues se sigue recibiendo la documentación de los movimientos a lo interno del COPEN. Presentaron una documentación, un frente, el 31 de julio. Presentó otra documentación, un frente, esta semana que pasó, ya son dos frentes y de los dos frentes no tenemos respuesta de la Junta Directiva Central. Yo soy parte de la Junta Directiva Central, pero los miembros de la Junta que son los que están ahorita en el gobierno son los que tienen el poder porque tienen seis miembros. Ellos no han determinado ni quieren darle respuesta positiva. Yo no le he mirado ningún problema. Docentes aseguran que mantendrán las instalaciones cerradas hasta que se les permite inscribir a los movimientos independientes para poder elegir a las próximas autoridades de este colegio magisterial. Con imágenes de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, les informó Efer Guevara. Un grupo de maestros en la zona norte realizaron un plantón frente a las instalaciones de la Departamental de Educación en solidaridad con un colega que fue llamado a audiencia de descargo por haber participado en las pasadas jornadas de protesta. El director del Centro de Educación Prebásica San Francisco de Asís del municipio de San Francisco de Yojoa, el cual pues está siendo aquí citado para audiencia de descargo por el hecho de ausentarse por andar en las manifestaciones en pro de la defensa de la salud y la educación pública. Ya hace ratos tenemos nosotros quejas de que la directora distrital de este municipio de San Francisco de Yojoa viene intimidando, viene reprimiendo a los compañeros docentes por la situación de andar en las manifestaciones, en la lucha por la defensa de la salud y la educación, cosa que nosotros pues estamos denunciando, estamos deplorando la actitud de esta señora que es la única en el Departamento de Cortés que viene haciendo estas acciones. El tema de la descentralización en las municipalidades parece por fin ver la luz. Representantes de la Asociación de Municipios de Honduras y del Congreso Nacional aseguran que los primeros pasos para hacer realidad este tema ya están en marcha. Los primeros pasos para la descentralización municipal comienzan a andar en marcha. Parlamentarios aseguran que para esta temática la capacitación de los alcaldes es crucial para hablar de administración y distribución de poderes en las alcaldías. Extraordinario, ya tuve una experiencia cuando escuela saludable, yo ha sido un aula mensual y eso era producto también siempre lo manejaba el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cuáles serían los pasos claves a tocar para ya tener al 100% la descentralización municipal? El tema de los alcaldes, que vayan madurando y lo están haciendo muy bien, cada día se capacitan más, cada día más jamón es valigerante, consigue recursos para capacitar a los alcaldes y de eso se trata. Para representantes de la Asociación de Municipios de Honduras, la descentralización avanza poco a poco y afirman que es crucial que las alcaldías manejen sus ingresos y egresos de manera directa e individualizada. Bueno, yo creo que poco a poco se ha dado, se va dando, miramos la enorme voluntad que tiene el señor presidente Juan Orlando Hernández, hemos estado formulando para 120 municipios en lo que refiere a construcciones escolares, promediamos y realmente es un ahorro muy significativo que va a tener el Estado en este también proyecto piloto de construcciones escolares, donde van a desembolsar 250 millones y se van a incluir 125 municipios. El objetivo de que los 298 municipios de Honduras puedan contar con el propio manejo de su dinero es para la inversión de proyectos educativos, así como municipales. Con imágenes de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, les informó Efer Guevara. Es el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. En breve más información, quédese con nosotros. Con el abordaje de temas fundamentales para el crecimiento de Mesoamérica, entre estos la energía, facilitación comercial y tratados, así como la infraestructura, entre otros, este día inició la 17ª Cumbre de Tuxtla y el primer encuentro empresarial mesoamericano que tiene por sede San Pedro Sula. Las reuniones de la 17ª Cumbre de Tuxtla de Honduras 2019, que se desarrollan por tres días, iniciaron en San Pedro Sula con el encuentro entre representantes de 10 países miembros. Sobre el evento, la designada presidencial María Antonia Rivera manifestó que su fin es lograr el fortalecimiento democrático, la integración y la cooperación para el desarrollo de Mesoamérica. Yo quiero brindarles nuestro agradecimiento a cada uno de los comisionados por estar acá, acobijarlo como ustedes se merecen y demostrar que Honduras tiene muchas cosas bellas, no solamente su gente, tenemos la industria, el turismo, el tema logístico y el día de mañana tendremos el primer encuentro empresarial de Mesoamérica y tenemos más de dos años de estar trabajando en lo que mañana daremos una realidad de la creación y primera reunión del Consejo Mesoamericano Empresarial. El conclave regional, según el reconocido empresario Luis Larange, representa un escenario para que empresarios, emprendedores y autoridades dialoguen entre sí para buscar mecanismos que ayuden al desarrollo de los países, especialmente en temas de seguridad, trabajo, alimentación, entre otros. Es la mejor vitrina, la mejor exposición que podemos tener y debemos de sacar el mejor provecho. A todos los buenos hondureños trabajemos en aras de eso para generarle las oportunidades a nuestra gente, que es lo que Honduras requiere, Honduras requiere más inversión para tener más empleos y mejor sociedad. El sector privado está preparado, el gobierno ha venido preparándose por mucho tiempo y estamos seguros que poniéndonos de acuerdo todos vamos a sacar el mejor provecho y podemos hacer las cosas bien. Por su parte, Santiago Herrera, gerente de Política Económica del COEP, manifestó que es necesario potenciar a Honduras en materia de energía, infraestructura en puertos, aeropuertos y trabajar en la competitividad de los mismos. Que necesitamos hacer una serie de cosas y que podemos hacer una serie de cosas como empresarios e inversionistas en la región para poder potenciarla. ¿En qué materia? Lo acaban de escuchar hace un momento. En materia de infraestructura. Por supuesto que hay muchísimo que hacer. En materia de infraestructura también tenemos el tema de los puertos. Y tenemos los puertos y tenemos una ventaja competitiva como país con el puerto de Puerto Cortés que está avanzando muy fuertemente en nuevas inversiones, tanto en terminales de contenedores como en terminales de graneles. Tenemos que trabajar conjuntamente para mejorar nuestros niveles de eficiencia y la calidad y la competitividad y las tarifas de la energía. Es por eso que este es uno de los temas claves de este primer encuentro empresarial. La organización del encuentro que se realiza con el acompañamiento del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP y de todos los gremios empresariales, asociaciones industriales y cámaras del comercio de los países participantes. Con las imágenes de Rigoberto Escobar, para Impacto BTV, el poder de la noticia, les informó Kelly Aguilar. Ante las pérdidas en los cultivos de maíz y arroz por la prolongada sequía que ha afectado al país, las importaciones de estos granos básicos son inminentes, así lo aseguran los productores. Preocupada se encuentra la dirigencia del sector campesino del país, porque la extensa sequía ya ha provocado la pérdida del 40% de los cultivos de maíz, por lo que se espera una cosecha de al menos unos 7 millones de quintales de este grano básico, importante en la dieta de los hondureños. Van a dar tal vez hay unos 6 a 7 millones, que tengo mis dudas que pueda bajar de esa cantidad, porque todavía hay problemas en el campo, algunos se tardaron para sembrar y hoy están preocupados, porque no se esperaba que llegáramos hasta ahí. Y la otra preocupación es que ya se están preparando las tierras para la siembra de ahorita en septiembre, que es la siembra de frijol masivamente, y siembra de maíz en algunos sectores. El presidente de la Asociación de Arroceros de Honduras asegura que el gobierno ya autorizó la importación de maíz para alimentos balanceados y para el consumo humano, pero se analiza la importación de arroz y así evitar el desabastecimiento de maíz y arroz en el mercado nacional. Ya tenemos 180 mil toneladas de maíz amarillo que fueron solicitados por la industria de productos balanceados en concepto de contingente desabasto, de las 180 mil toneladas que equivalen a 3.6 millones de quintales, se les otorgaron 53 mil. También los de harina solicitaron 45 mil toneladas que se les entregaron para que fueran importadas al 0%. Recuerde que este es un impacto, el gobierno deja de percibir muchos millones de lempiras por otorgar estos contingentes de desabasto. Y se nos anunció también que el miércoles de la semana pasada la agroindustria de arroz acordó solicitar 35 mil toneladas como contingente de desabasto. Vamos a reunirnos en las próximas horas, en los próximos días, para tomar la decisión que corresponda. Por su parte, los productores de granos básicos de la zona del Paraíso aseguran que las pérdidas son gracias a la falta de financiamiento y para favorecer a los importadores de maíz. Desde luego que sí, son cosas que no se pueden controlar y aparte del incremento en sus precios, pues, tienen que venir las importaciones, que las importaciones, pues, hacen daño no solo a la economía del país, sino también a los productores. Muchos pequeños productores de maíz han perdido todos sus cultivos y son los que están en riesgo de enfrentar una hambruna porque no lograron obtener ni la semilla para sembrar nuevamente en la postrera, asegura la dirigencia campesina. Con imágenes de Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Autoridades de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa respaldan la preintervención que la Secretaría de Finanzas le ha hecho a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ya que aducen que nadie conoce cuál es la verdadera situación económica de la estatal eléctrica en el país. Creo que es importante establecer la realidad de los números financieros de la ENE y en base a esa realidad y a la certeza y veracidad de los mismos establecer los planes adecuados para que se pueda mejorar la gestión empresarial de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Siempre hemos mencionado que uno de los temas importantes para que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica salga de la situación en la que está en este momento es mejorar la gestión empresarial. Y esto es parte de eso, realmente necesitamos tener unos estados financieros certeros, veraces, confiables para que puedan, y auditables también, para que puedan ser, se puedan establecer las rutas de acción para mejorar la empresa, entre otras cosas que seguramente debemos de hacer para mejorar la empresa. Este domingo 25 de agosto se llevará a cabo Mi Feria Distrito Central en el Instituto San Miguel, donde participarán más de 100 microempresarios quienes expondrán sus productos para que las personas puedan adquirirlos a precios bajos. Mi Feria la estamos desarrollando siempre con esta línea estratégica de apoyar a los empresarios, a los microempresarios, a los emprendedores, el 25 de agosto, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, en el Colegio San Miguel, en el Centro de Formación Juan Bosco, al par de la iglesia Juan Bosco, al par también del mall, que es efectivamente un gran espacio con mucha seguridad, una agenda de entretenimiento, muchos emprendedores, muchos productos, mucha variedad, y también una área de gastronomía, donde la gente y los familiares y las personas que lleguen pueden relajarse un momento y despacio una agenda de entretenimiento, donde pueden estar divirtiéndose un poco también. ¿Y ser empresarios? La bancada del Partido Liberal solicita que se apruebe un plazo de 90 días más de amnistía tributaria para que los hondureños puedan cancelar sus impuestos durante los próximos tres meses sin multas o recargos. Amnistías tributarias para multas y recargos generados por pago de impuestos, tanto municipales como nacionales, aduaneros inclusive, y lo que corresponde también a algún tipo de servicios. Lo que estamos solicitando el día de ayer es la ampliación de ese decreto que venció el 30 de junio en su vigencia y que se puede aprobar por 90 días más. La pretensión, obviamente, va enfocada en que, en el caso particular, digamos, de la regularización vehicular, de más de 3.000 vehículos que se pensaba regularizar, apenas iban 1.000. Y hay que dar un poquito más de espacio a la población que, ante la situación económica premiante, no ha logrado regularizar su vehículo y que pueda ser beneficiada por este factor legal. ¿Cuántos días más estaría ampliando la amnistía? La pretensión es 90 días más, hasta el 30 de septiembre. Y, como esperamos, puede ser dictaminado lo más pronto posible, traído al pleno y pueda ser aprobado para ser publicado en la Gaceta. En medio de una crisis en el sector comercial, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa cumple 129 años de existencia, tiempo en el cual han apoyado a miles de pequeños empresarios con sus diferentes programas. Así lo asegura Rafael Medina, director ejecutivo de esta institución empresarial. El 129 aniversario, nosotros pedimos que se mejore el clima de negocios en Honduras, que se mejore el tema de la tramitología, que probablemente las tasas impositivas puedan tener una disminución de acuerdo a las posibilidades del país. Creemos que es importante mejorar este clima de negocios para generar más y mejores empresas y que, por lo tanto, se pueda generar un mayor nivel de empleo. ¿Cuánto aniversario, ingeniero, y cuántas empresas están asociadas? 129 años, apoyando a los valientes empresarios que transforman Honduras. Y tenemos más de 4.000 empresas afiliadas. Realmente nos sentimos muy orgullosos de la evolución liderada por la Junta Directiva de la CCIT desde hace varios años para transformar esta en una gremial empresarial líder en innovación, líder en tecnología, líder en capacitaciones para certificar competencias de nuestros empresarios y que estos puedan tener mejores habilidades para dirigir sus empresas. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y la Cámara de Comercio e Industria de Intibucá lanzan el concurso de pintura denominada La Agricultura en Intibucá con el fin de promover el desarrollo patrimonial y cultural de este departamento. El primer premio son 15.000 lempiras, el segundo premio 10.000 lempiras, el tercer premio 5.000 lempiras y el cuarto premio 3.000 lempiras en cada categoría. Entonces estamos hablando de que se reparten aproximadamente 5.000 dólares en premios en las cuatro diferentes categorías. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo tiene que ser el artista para poder llegar a participar en el concurso? Básicamente el artista prepara su obra, debe ser una obra original, ¿verdad? Y que no haya participado ni haya sido premiada en ningún concurso anteriormente y la presenta antes del 30 de octubre en la oficina de la Cámara de Comercio e Industria de Intibucá allá en el municipio de Intibucá o aquí en la Universidad Politécnica de Ingeniería y allí recibe un comprobante. Miembros del Consejo Consultivo de la Asociación de Empleados Públicos de Honduras exigen la investigación y destitución de sus directivos por la presunta Comisión de Malversación de Fondos por parte del actual presidente y la tesorera. No vamos a hablar de todo un comité ejecutivo nacional, vamos a hablar de un presidente y un tesorero que son los que tienen firmas registradas en el banco, ellos son los responsables de darles a nosotros la información que estamos requiriendo hace meses atrás. No puede ser que un comité ejecutivo nacional en siete meses haya tenido tres sesiones de consejo de comité ejecutivo nacional, ejecutando proyectos de presupuesto sin consulta al comité ejecutivo. Yo más bien aprovecho el medio para decirle a mis compañeros que de una u otra forma están relegados, ya sea por temor o porque no les conviene que se unan a la fuerza trabajadora porque ahorita en este momento nosotros no podemos ver Landet como un caos, estamos haciendo historia en Landet porque por primera vez en historia estamos viendo que sí hay una pugna porque trabajemos de la mejor manera. Representantes de la Fundación Operación Bendición se preparan para llevar a cabo la recolección de fondos que les permitan llevar a capacitar en temas de prevención y violencia a menores de los centros educativos en la zona norte del país. Sí, ahorita estamos realizándolos en la zona norte pero pronto estaremos yendo a diferentes lugares en el país donde nosotros sabemos que los datos son muy altos en el país. Son 3.000 niños los que son abusados sexualmente en Honduras y estos son los que no reportan o no denuncian. Y UNICEF nos dice que 1.1 millón de niños son abusados sexualmente o maltratados a nivel de Latinoamérica. Nosotros trabajamos con las escuelas ya que es un programa de prevención y abuso sexual infantil de los cuales tenemos un taller para padres, un taller para maestros y varios días con los niños de los cuales nosotros les enseñamos a través de canciones, dramas y otros tipos de actividades que tiene el programa a cómo poder los niños denunciar y prevenir el abuso sexual en ellos incluso si alguno de ellos está siendo víctima de abuso sexual, ¿quién tiene que hablar el niño? ¿a quién se tiene que abocar? En otra información ahora le contamos que la laguna de Ticamaya ha sido considerada uno de los tesoros naturales de Choloma sin embargo de la noche a la mañana este depósito de agua se ha ido secando sin ninguna causa aparente lo que está generando gran preocupación entre las autoridades. La tremenda sequía que afrontamos los hondureños con los cambios climatológicos ya se empiezan a reflejar en algunas zonas del territorio hondureño los cholomeños se encuentran sumamente preocupados ya que la laguna de Ticamaya cada día se encuentra sin agua el agua se consume por arte de magia ante la vista y paciencia de aquellos que a diario llegan a pasar un día en familia a respirar aire puro sin ninguna contaminación otros aducen de que cuando esto sucede algo grave está por suceder por parte de la madre naturaleza y les hace recordar aquellos grandes daños que dejó el fifí el espejo de agua que muchos hondureños que visitaron las maravillas de la laguna de Ticamaya queda solo en recuerdos ya que esta es la cruda realidad que se vive en la actualidad dicha laguna muere así como las especies que en ella viven autoridades municipales se reunieron este día de emergencia para tratar asuntos referentes a esta problemática con las imágenes y edición de Alexander Pineda Paz para Impacto BTV el poder de la noticia les informó Dennis Mengíbar gracias por continuar informándose con nosotros ahora le contamos que cuando regresaba de presenciar el partido entre Managua FC y Motagua fue capturado en la frontera a las manos entre Honduras y Nicaragua Edwin Manuel Midense Cruz alias El Gordo miembro de la barra del Motagua y quien supuestamente también es miembro activo de la pandilla 18 el detenido es sospechoso de la muerte de dos barristas del equipo Olimpia ocurrida la noche del pasado sábado luego de las palabras del presidente Juan Orlando Hernández el día de ayer sobre el tema de la tragedia vivida en las afueras del Estadio Nacional el pasado día sábado donde perdieron la vida cuatro aficionados la dirección policial de investigaciones este día junto al Ministerio Público ejecutaron allanamientos en diferentes puntos de la capital en busca de los responsables de estos asesinatos hacer allanamientos e inmuebles en donde supuestamente reciben sospechosos de haber participado en el evento societario en el estadio con la finalidad de obtener hallazgos y elementos que permitan hacer la vinculación correspondiente entre los sospechosos y los hechos que representan interés investigativo al momento de hoy tenemos dos personas requeridas estamos trabajando junto con los agentes de tribunales para determinar si existe la prueba suficiente a tal grado de que se pueda hacer la remisión a los juzgados en donde se iniciaría un proceso de deducción de responsabilidad para aplicar todo el peso de la ley tras intensos operativos en colonias, barrios y fronteras del país la dirección policial de investigaciones capturó a un supuesto implicado en las muertes del día sábado pues se ha requerido detenido para efectos de investigación a un ciudadano esto en las manos, en el punto fronterizo de la zona oriental del territorio nacional a esta persona pues se le ha identificado en torno a los análisis de videoforense que se han realizado y a los cotejamientos correspondientes encontrando pues que también aún portaba algunas prendas de vestir que se identifican en los análisis que se han realizado y los cuales pues tienen manchas de color café, supuestamente sangre los que una vez que se concluyan con las investigaciones y se ordenen pues las actuaciones por parte del ministerio público se enviarán a los laboratorios correspondientes El trabajo de investigación y verificación de videos caseros y del 911 continuarán en proceso para recabar perfiles que den con los sospechosos de estas muertes Y el mandatario de la república se comprometió a trabajar con otras dependencias del estado a sacar de las barras deportivas a las malas y pandillas que se han infiltrado en estas estructuras provocando baños de sangre en el país como primera medida se llevará a cabo un censo y análisis de los miembros de las barras No vamos a permitir que los mareros peligrosos entren a los estadios o pertenezcan a las barras porque argumentan que son violaciones a derechos humanos Yo quiero reiterar hoy aquí Vamos a expulsar a sacar a eliminar de las barras de los estadios a los mareros peligrosos para alentar el fútbol para que esta gente criminal violenta no regrese a ser parte de algo que debería ser sagrado como es el deporte Entre los acuerdos a los que llegamos se determinó realizar un censo y este censo es clave no es cualquier cosa Ese censo es para tener identificado a todos los miembros de las barras de los equipos de la Liga Nacional Un bus de la empresa Impala fue consumido en su totalidad por las llamas luego que hombres desconocidos interceptaran al conductor de la unidad cuando se dirigía a la gran terminal de buses para iniciar sus labores y lo obligaran a dirigirse hasta la colonia 6 de mayo del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula donde le metieron fuego a la unidad El conductor de la misma resultó ileso En la carretera CA5 a la altura de la comunidad de Las Flores se registró un aparatoso accidente vial entre un pesado camión y varios automotores livianos entre ellos un pick up el cual quedó destruido por completo El percance vial dejó como saldo 10 personas heridas las cuales fueron trasladadas a varios centros asistenciales por personal paramédico de las distintas ambulancias de rescate quedando en la escena el cuerpo ya sin vida de Raúl Torres de 46 años de edad el cual quedó atrapado en el amasijo de hierro del automotor se presume que las causas de este fatal accidente se dieron por el fallo de los frenos del vehículo pesado información que aún está por investigar por parte de los agentes de vialidad y transporte que se presentaron al lugar los elementos del cuerpo de bomberos llegaron a la zona con equipo hidráulico de extracción vehicular para poder recuperar el cadáver de la víctima Sujetos desconocidos asesinaron de varios impactos de bala al joven William Rodríguez de 20 años de edad quien recientemente había salido de comer de un merendero en la colonia 15 de septiembre del sector San Manuel Cortés las autoridades policiales de la UMED número 9 fueron alertadas mediante llamadas al sistema de emergencia 911 los cuales de inmediato enviaron una radiopatrulla que únicamente llegó al lugar a acordonar el área En las últimas horas fue asesinado a un joven de varios impactos de bala en las inmediaciones del boulevard Juan Pablo de la capital en una zona colindante con la calle La Salud los hechores sin mediar palabras arremitieron con armas en mano en contra del joven de unos 30 años de edad quien quedó postrado frente a una venta de golosinas se desconoce todavía la identidad de la víctima así como los motivos de su muerte De igual manera queremos agradecerle a usted que nos ha dejado entrar hasta la intimidad de su hogar el día de hoy e invitarle para que el día de mañana nos acompañe en puntos de la una de la tarde en nuestra emisión meridiano junto al licenciado Jorge Zelaya Marcel Herrera y Etel Valledares Marcela buenas noches Buenas noches Efer Guevara gracias a todos por acompañarnos hasta mañana en otra emisión Música